¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno Antes que nada, como siempre, si os gustan Estas clase de vídeos, no olvidéis hablar con muchos likes Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de mi link que encontráis en la descripción También chicos, muy importante Recordad que tenéis el código CHOCOBLOGS Que lo podéis utilizar en la tienda De Robux y más importante Aún chicos, seguidme ¿Vale? Ya sabéis que Para poder seguirme lo encontráis aquí abajo en la descripción Y chicos, quiero que todo el mundo Que esté viendo este vídeo Le dé like Por la locura que se va a venir ¿Y qué locura es? Os preguntaréis Bueno chicos, como estáis viendo ahora mismo Estoy buscando un servidor completamente vacío ¿Por qué estoy buscando un servidor Completamente vacío? Os preguntaréis Porque chicos, 40 de vosotros Que me vais a seguir ahora Me vais a construir el hotel Yo no sé qué quilombo Va a poder ser esto chicos Porque literalmente Yo no sé qué quilombo Va a poder ser de todo esto Pero lo que voy a hacer ahora mismo Es primero Voy a bloquear todo ¿Vale? Chicos Voy a bloquear todo Porque si no, lógicamente Voy a estar en problemas Voy a cambiar al hotel ¿Vale? Chicos Al nuevo hotel Al nuevo apartamento Lujoso Para participar en esta clase de vídeos Muy importante Seguidme Porque la verdad es que creo Que valen bastante la pena Al menos a mí me gustan Chicos Voy a editar la casa ¿Vale? Chicos Voy a poner que los amigos Puedan construir ¿Y qué voy a hacer? Chicos Voy a dar permisos A todo el mundo ¿Vale? Chicos Sí Voy a dar permisos A todo el mundo Voy a añadir un presupuesto Y voy a añadir a todos ¿Vale? Chicos Voy a añadir a todo el mundo Bueno Voy a recuperar el presupuesto Y voy a Eh Y voy a poner un presupuesto Que va a ser de 5900 Bueno chicos Va a ser todo ¿Vale? 5962 Voy a poner 5000 aquí chicos Y voy a añadir a todos A todo el mundo Como constructor ¿Vale? No sé qué va a pasar De todo esto chicos Yo espero Que después de añadir A todos los constructores Por favor Sean buenos Sean amables Y me construyan Una buena casa ¿Vale? Chicos Yo lo único que espero Es que me construyan Una buena casa De todo esto Yo no sé qué es Lo que va a pasar Por cierto También lo que voy a hacer Ya de paso Voy a poner una caja registradora A ver si son buena gente Claro chicos No tengo Bax ahora mismo Claro Es decir Vale Para Voy a pillar Si voy a pillar Con 95 Robux Chicos Nunca hagáis Robux Comprando Comprando Bax Porque podéis hacer Otro método de dinero Pero voy a dejar Una caja registradora ahí Y voy a seguir añadiendo Constructores Porque claro Tengo que añadir A todo el mundo Como constructor Y eso me va a llevar Un buen rato Chicos Hay que decir una cosa Con Evelyn Estábamos dudando De cuánto número De constructores Se podían meter En una misma casa Pero es que ya voy Voy por 27 Chicos Voy por 27 constructores Chicos Esto puede ser un quilombo De gente peleándose Diciendo No Porque mi casa Era mejor O no Porque la mía Estaba mucho mejor Chicos Puede ser Un quilombo Literalmente Puede ser un quilombo 38 constructores No se si lo veis ahí Estos chicos Va para largo Así que voy a seguir Añadiendo Chicos Chicos Para 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 Faltan No Gente Somos Jodeme Somos 46 constructores 46 constructores No te la puedo creer Voy a poner Chicos Están Preparados Para 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 Construirme La casa Voy a ver Voy a ver Lo que dicen Chicos Esto puede ser Una maldita Auténtica Locura Chicos Se ha petado El chat Si 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 Evelyn Los tengo Que dejar Entrar Los debería Dejar Entrar O puede ser Esto una locura A ver Neta Ok Chicos Dejar De editar Desbloquear La casa No compren Cosas Caras Por favor Chicos Ya veis Ya veo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Van a empezar A construir Ya lo veo Voy a poner Voy a poner También chicos Que me dejen Bugs Y si quieren Que aumente El presupuesto Que este Me tenéis Que estar Cargando Hay un chico Que se dedica A comprar Inodoros Y a ponerlos Aquí en fila Literalmente Chicos Hay alguien Que está comprando Inodoros Y los pone Aquí en fila Literal No sé Que está Haciendo Es como Ok A mí no se está En perfecta fila Chicos No está Corrido con nada Si si Al menos No no Bueno Este chico Este chico Está poniendo Inodoros Literalmente En fila Gente Está poniendo Inodoros En fila Y es como Ok Vale chicos No hay más gente Que pueda venir Como constructora No Chicos Se me está Fundiendo El presupuesto Gente Se me está Fundiendo El presupuesto Literalmente 4300 Pero chicos Pero que Solo está Poniendo Inodoros Pero no 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 Se me está Se lo está Fundiendo Chicos Lo está Fundiendo El presupuesto No sé Que carancho Se está Haciendo Ay Chicos Creo que Jorge Lo está Intentando Hacer Bien Y hay gente Chicos 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 Se está Yendo Se está Yendo El presupuesto Mirad Eso Como baja Literalmente Quiere dejar De poner Inodoros Chicos 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 Que está Pasando Que está Pasando Hay un Tipo Que solo Pone Inodoros No Chicos Me acaban De joder Todo el Presupuesto Literalmente Voy a editar Yo la casa Y voy a ir Vendiendo Cosas Porque me Están Me están Haciendo Caranchos El presupuesto Chicos 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 Acaban De terminar El presupuesto Para hacerme Chicos Yo no sé Que acaban De hacer Aquí Literalmente Que caranchos Acaba de hacer La gente Chicos Alguien Está vendiendo Las cosas Y recuperando Presupuesto Pero yo no sé Que carajos Están Haciendo No gasten El dinero En cosas Feas Están Están Diciendo Y bueno Ah Está vendiendo Está vendiendo Está recuperando El presupuesto Alguien lo está Vendiendo Y está Recuperando Y es como Ok Ok Chicos Yo no sé Que va a salir De todo Esto Pero Literalmente Es Es algo Es algo Muy raro Ay Chicos Ay Esta El está El está Decorando Lindo El está Decorando Lindo Ok Le acaban De borrar El sofá Chicos Le están Borrando Todo Chicos Chicos Aquí hay Una cosa Y es que Claro Yo no me Yo no me Esperaba Que hay Gente Que Claro Compra Cosas Hay otras Personas Que se Lo borran Y claro Todo el trabajo Que hace alguien Se lo está Borrando Otro Es como No Y acaba de Comprar Alguien un cañón Lo acaban de borrar Chicos Esto está Haciendo Acaban de poner Aquí Algo totalmente Extraño Aquí está Ahí está Jorge 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 Está decorando Él va Su rollo Él va Bien Él intenta Decorar Guay Y aquí Hay un Chicos Chicos Yo no sé Qué está Pasando Quiero irme Por arriba Por sube Arriba Hay una TV Que nos gustaría Quitar Ok Chicos Aquí hay Alguien Que me Está Diciendo Que Quiere Que Suba Para Arriba Del Todo Perfecto Supongo Que será Esta Televisión Que Quieren Que Quite Y supongo Que es Esto Que también Quiere Que Quiere Quiere Chicos Esta Habitación Creo Que me Están Decorando Bien Chicos No 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 Voy a Dejar No Voy a Dejar Que Venga Mucha Gente Aquí Porque Claro Chicos Está La Gente Que quiere Decorar Bien Y la Gente Troll Que Está Intentando Te Han Gastado Todo El Dinero Si Chicos Me Están Gastando Todo el Dinero Pero Hay gente Como Que Está Intentando Decorar Bien Y Hay otras Personas Que Están Haciendo Como Más Troleadas Pero Está Haciendo Una Auténtica locura Chicos Literalmente No No Esperaba Que Fues Tan Loco Todo Esto De hecho Debería Seguir Añadiendo Presupuesto Porque Claro Tengo Que Añadir Tendría Que Añadir Un Poco Más Voy Añadir 1047 Más Chicos No Se Cuanto Estoy Añadiendo Ahora Mismo Pero Chicos Chicos Este Chico Este Chico Literalmente Solo Está Poniendo Inodoros Literalmente Solo Está Poniendo Inodoros Junior Pecas Junior Pecas Solo Está Poniendo Inodoros Que Es Como Bueno A ver Yo Yo Vería Otra Forma De Decorar La Casa Pero Bueno Ellos Están Haciendo Lo Que Pueden Acabo De Descubrir Que Hay Dos Tipos De Personas La Persona Que Quiere Decorar Lindo Y La Persona Que Quiere Hacer Solo Una Fiesta Total Enorme Y Destruir El Trabajo De Las Y Me Acabe De Poner Muebles Por Todos Lados Y Es Como Ok Es Algo Un Poco Extraño Y Ahí Está Jorge Que Sigue Decorando De La Forma Más Bonita Que Puede Se Ha quedado Sin Presupuesto Pero Él Está Intentando Chicos Él Creo Que Es El Unico Que Está Intentando Hacer Algo Medianamente Medianamente Estafable Ay Chicos Mirad Esto Está Re Bueno Está Re Buena Esta Plataforma Literalmente Está Re Buena La Plataforma Pero Claro Es Que Si Lo Unes A Todo Lo Que Están Haciendo Este Chico Literalmente Este Chico Tiene Problemas Con Los Inodoros Acaba Hacer Un Altar Para El Inodoro Tío Es Como Me Está Facilando Mirad Esto Gente Mirad Esto Mirad Esto Mira Esto Evelyn Lo Tienes Que Es Un Chico Que Había Hecho Un Montón De Quilombos Y Bueno Aquí Acaban De Hacer Una Sala De Fiesta Bastante Extraña Vamos A ir Viendo Sala Por Sala Porque Claro Chicos En Cada Sala Alguien Se ha Inventado Algo Completamente Distinto Sabéis Y Es Como Bueno Aquí No Han Puesto Nada Simplemente Un Sofa Así Que Es Como Bueno Es Un Sofá Y Punto No Aquí Otra Sala De Fiesta Me Tienes Que Estar Cargando Chicos Ah No Estos Son Los Rayos Que Estaban En La Otra Sala De Fiesta Por Algo Nos Da Dinero Si Pero Chicos Para Decorar Bien Otro Dinero Y Bueno Y Estos Chicos Ay Mi Amor Está Decorando Bien No 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 Les Voy a Dejar Por Aquí Porque Es Como Ok Si Alguien Está Intentando Decorar Bien Voy A dejar A la Persona Que Está Intentando Decorar Bien Aunque Chicos Ya Literal Chicos Mirad Esto Es Que Es Una Locura Chicos Voy a Intentar Contratar A Alguien Que Sepa Que Sepa De Decoración Para Que Me Me Decore El Hotel Y Tipo Que Convierta Todo En Hotel Cinco Estrellas El Chico Este Se Ha Quedado Sin presupuesto Y Estará Pensando Vale Y Donde Pongo Yo Ahora Mis Sinodoros Donde Pones Tú Ahora Tus Sinodoros Compañero Donde Lo Pones No Hay Inodoros Chicos No Hay Inodoros Para Nadie La Gente Está Intentando Borrar El Trabajo De Otras Personas Para Intentar Trabajar De No Se Puede Chicos No Se Puede Intentar Decorar Bien Siendo Demasiada Gente Así Que Os Digo Que Hasta Aquí Vamos A Llegar Que Como Si Se Gusta El Video No No Apoyarlo Con Muchos Likes Que Os Suscribís Tanto A mi Canal Como Al Canal De Emili Que Encontréis En la descripción Que Podéis Utilizar El Código Chocoblog Chicos Muy Importante Y así Os digo Que Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Un Saludito Y Hasta Pronto